Es que no quiero hablar, ¿de qué voy a hablar? ¿Por qué voy a hacer esta situación mal? Ángela Aguilar y a su papá los vieron en el aeropuerto debido a que la cantante iniciaría sus giras y le hicieron una entrevista. Allí se tocó el tema sobre la situación que está viviendo y quieren saber qué les dice Ángela a todas esas personas que la apoyan. Lo que la cantante dice es que de verdad aprecia a sus seguidores, que los quiere y que está muy agradecida. Que los quiero más y que estoy muy feliz y agradecida y estoy lista para lo que sigue este año. Hasta le preguntarían que si ella cree que hay personas que la quieran lastigar, pero Ángela dice que no, que lo que piensa es que las personas están desenfocadas en lo suyo. Así como en estos momentos ella lo está en sus cosas, además, como mencioné, no les desea mal a estas personas, sino que sean bendecidas. Creo que no, yo creo que todo el mundo está viviendo su vida igual que yo y que Dios los bendiga. Otra cosa que le preguntaron y que sé todos quieren saber es si siente algo de molestia hacia una persona en específico. Tal vez muchos creyeron que Ángela diría que sí, pero no. Lo que siente en estos momentos es tranquilidad, amor, paz hacia los demás. Honestamente no, puro amor, puro paz y pura buena vibra para todos. También se pudo entrevistar a Pepe Aguilar, a quien por cierto le preguntaron que si sentía algo hacia las demás personas que están hablando de su familia. Que si sentía algún deseo, pero el cantante dice que no puede responder a esa pregunta y menos si se está televisando la entrevista y que además no se encuentra en un buen lugar para decir su punto de vista. Si me diera deseo, este no sería el lugar para decírtelo, porque estamos afuera de un aeropuerto y... Además afirmaría que las cosas que han sucedido es en familia, por lo tanto seguro no debería como que decir a los demás qué hará o qué sucederá. No, si algo pasa entre ellos, la familia como tal es la que debe solucionar y llegar a un acuerdo, los demás no tendrían por qué saber lo que la familia decida hacer. Si estás hablando de cosas de familia, se arregla en familia. Y a Pepe le gusta hacer las cosas así porque fue enseñado de esta manera por sus padres y quiere también incluir a sus hijos por ese mismo camino y bueno, seguir poniendo en práctica lo que aprendió durante su vida. Y Pepe ve que esta manera de arreglar todo entre familia es la correcta. Así debe ser, así es la manera que me enseñaron mis padres. Otra de las cosas que Pepe Aguilar afirmaría es que apoya todo lo que tenga que ver y esté relacionado con la verdad, con la razón, con la decencia. Eso es lo que él siempre va a apoyar y esto lo dijo cuando la entrevistadora le preguntó que se imagina que siempre va a apoyar a su hija Ángela. También el cantante agradecería a todas aquellas personas que lo han apoyado y les han demostrado el apoyo y que estas cosas que ocurrieron son situaciones que se van a presentar en la vida. Algo muy importante que dejó saber en la entrevista, aunque no quiso dar muchos detalles sobre este caso, es que no quiere hablar de más de esta información y no darle tanta importancia porque de verdad no la tiene. Si Pepe Aguilar o algunos miembros de su familia comienzan a hablar, pues esta situación tendrá fuerza y peso y eso es lo que ellos no quieren. Pero que si en algún momento se da la oportunidad de hablar, él lo hará y aseguró que muchos conocen cómo es él y cómo trata a su familia. Y si algunos de la dinastía Aguilar se encuentran aprietos, Pepe va a hacer todo lo posible por ayudarlos. Sin más que decir, si te gustó nuestro video déjanos un like, suscríbete al canal, búscanos y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famosos de Cerca, nos vemos muy pronto en un próximo video. Muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final.